Señor policía, se acabó de ir Y cruzó a la izquierda Ahí antes del puente Coche rojo, full tuning Neón rojo What? Se metió en la hijueputa, par ¿Qué? Denle el permiso a la gente, señores Denle el permiso a la gente Agente policía Tiene caballero, usted tiene derecho a guardar el silencio Todo lo que diga será utilizado en su contra Tiene derecho a un abogado Tiene derecho a una llamada Tiene derecho a vivir y comida ¿Pero por qué me está arrestando? Caballero, me reportaron Uno que anda haciendo caballito en media plaza Y segundo, usted acaba de intentar Hacer carquillo No, no, no Sí, sí, sí Me fallaron los frenos ahí Pero no, no No intenté acercar el silencio Pero lo que sí, caballero Todos los semáforos están en rojo Y usted viene a los siguientes Y las pilas que lo tocan No, los siguientes no Está en verde Caballero, yo lo estoy viendo Estaba ahí parado en plaza También estaba haciendo el reporte Pero se me iba haciendo caballitos en la plaza O sea, no me dio ¿Cómo me llegaron el reporte, caballero? ¿Y cómo sabe que soy yo? Porque me dieron las características de su carro Y me acaban de decir que era el carro Dijeron que era rojo Pero hay carros rojos Rojo con spoiler Y justo Sadustree me atropella No, ahí se muero Estaban verdes Y fallaron los velos Qué terapia Se hizo justicia Dorime Dorime por eso, mis hermanos Pobre tipo F en el chat por ese muchacho Le van a meter muy buena cana Y muy buena manoseada Y una manoseada monumental Que le van a pegar Señorita Dígame ¿Me puede decir su nombre? Megan Mucho gusto, Megan Yo soy Jaime Un gusto ¿Y este señor de chaleco Es su novio? No Ah, un amigo Vale, vale Excelente ¿Y ese auto de quién es? Este Mío Le gusta Qué lindo color Y miren los neones Miren, le muestro señorita Uy, qué lindo Lo quiere usted probar Megan Pues Si usted me deja Vamos a dar una vuelta Usted maneja Yo, yo, yo manejo Ya vengo muchachos Que la diario en patrón Bien, ya vengo Que me cuida Pues no Rapizón atento ¿Qué dijo? Es un grosero Tranquila que yo ahorita Le pego una bofetada Que sean dos Por favor Vale, vale Señorita Megan ¿Y usted Hace cuánto llegó a la ciudad? Hace aproximadamente dos semanas ¿Y qué tal le ha ido por aquí? ¿Cómo se siente? Ah, muy bien A mí me encanta la ciudad La verdad Sí, la verdad Es que está muy Pero que muy bonita Señorita Pues la ciudad Sí, sí, sí Y usted también Ah, gracias Eh, Megan ¿Y en qué andas trabajando, hombre? Soy médico Oh, excelente ¿Y cuál es tu especialidad En medicina? No, por ahora Solo general ¿Pero quieres especializarte En algo? Pues sí De pronto más adelante Cuando tenga tiempito De estudiar Ah, eso está excelente Señorita Ojalá que cuando yo me enferme Me atienda usted Señorita Pues siempre estoy ahí trabajando Hoy porque la ciudad Está muy tranquila Vale, la verdad Es que yo no suelo Enfermarme mucho Señorita Pero Si en algún momento Me da algo Pues Espero que sea usted La que me atienda Bueno Espero que sea así Y Megan Una pregunta aquí Un poquitico Como Como Personal Pero no me lo tomía mal Es que Es que como hay tanto Tanta sobrepoblación Masculina en la ciudad Le quería preguntar Si usted tiene novio Eh, no No, no señor Pero muchos pretendientes Si queda de tener Pues ahí Ajá La verdad Sin ser modesta Sí Eh, sí A ver Pero la vuelta fue tan corta Y que vamos a dar Una vuelta más grande Ok Es que no sé Es que ahorita Me la van a robar Allá Y van a comenzar Ay, que Megan Que Megan A ver Mientras llegan Mis amigos Pues vamos Ah, vale Vale, perfecto No, pero el auto Está muy lindo Vamos a dar una Veltica al pie Hombre Señorita Bueno Y que te iba a decir Yo Pero Pero Yo creo O sea Es complicado Que te estén Diciendo tantos Como Ah, y esto Lo otro Cierto Es como incómodo Pues Eh, sí Bueno Solo algunos Que son como Muy atrevidos Hombre Y eso sí Como que los evito Pero hay otros Que solamente Pues No O sea Los hago mis amigos Y ya Vale, vale Sí, comprendo Es que es complicado Sobre todo En una sociedad Tan machista Ser mujer Ah, ni tanto Hombre, pues Mire ¿Sabe por qué De mí? No, es por encima Señorita Y por aquí Por debajo Es peligroso ¿Qué me decías? Que Si sabías Por qué El color De mi camioneta No, ¿por qué? Es que Apoyo El movimiento Feminista Y Tengo una ONG Que trabaja Al respecto Ah, ok Entonces yo Sí, sí, sí Para salir Con Con Digamos Con toda la gente De la organización Tenemos esta Esta camioneta Y pues No veas Lo bien que Lo bien que Que se la llevan Los unos Con los otros Pues está muy bonita La verdad Y para que vea Que no está tan cara Yo se la pongo a la orden Si usted necesita Que yo se la preste Yo se la presto Le presto las llaves Y usted se va Y se da una vueltica Señorita Bueno, no soy muy amante De los autos Solo me pareció Muy linda Y pues Muy Único Me gustan más Las motos Ah, usted Es más de motos ¿Tiene usted motos En propiedad Ahora mismo? Sí, tengo una ¿De qué marca? Es algo Con T Pero no sabría XT660 No Es como Double T Algo así Ah, ok No, no No la conozco La verdad A mí la verdad Es que las motos Me dan más miedo Que las mujeres ¿Por qué? Las mujeres Son muy bravas Señorita Pero Las motos En un momento Uno se descuida Le entra Un bichito Al ojo Y Se mata Uno por ahí Pues por eso Está el casco ¿No? De seguridad Pero, pero Hombre Señorita Si uno se da 300 por hora Contra un Un bloque De concreto No creo que sobreviva Tampoco te vas a poner Tampoco te vas a poner De loco así A ver Megan Pero Usted tiene cara De que le gusta La velocidad Más o menos Sí La verdad Sí, sí No lo voy a negar Ve Pues tengo Tengo una Una virtud ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Sé leer los ojos ¿Y qué dicen mis ojos? Que a usted le gusta La velocidad Y las cosas extremas A pesar de que Cuida Y salva La vida de los demás Así es Sí le creo ¿Ya vio usted Megan El talento que tengo? Sí Indudable Porque es así Bueno señorita No le digo nada más Porque me dirá que Que Le he hackeado El computador Y O algo así Pero Pero ahí le revelé Algo No, pues impresionante Da un poquito De miedo igual No, no, no No tenga usted miedo Hombre Yo con una camioneta Rosada Y usted me va a tener miedo No, no, no La mía de usted Ah, de la habilidad De sus poderes Ah, ok Y eso que estoy utilizando El 1% Oh, wow Señorita Una pregunta Eh A usted Eh ¿Qué es lo que más le apasiona? Es que los hombres de hoy en día Son muy superficiales La verdad Yo es que voy más A la mente De las personas ¿Qué me apasiona? Uy, no sé A ver Una idea ¿Qué te apasiona a ti? Por ejemplo a mí Me apasiona la música Me apasiona Me apasiona el romance La poesía A ti entonces ¿Qué te apasiona? O por ejemplo a ti Las motos pueden ser una pasión ¿No? También hay pasiones más artísticas Pero Las motos es una buena pasión Sí, creo que son las motos Porque eso de romance Y eso como que no ¿Verdad? Mira esas cosas como muy curses Hombre Un poquito, sí Pero Vea usted que En un mundo Tan machista Tan superficial Es bueno que Hayan personas como yo Que conservamos el romance ¿No? Eso sí es Aunque yo cuando es de trabajo Ya me pongo un poquitico Más serio Y Y pues El romance Se va a una faceta Muy muy oculta ¿No? De hecho esto lo sabe usted Pero Todos los muchachos Que trabajan para mí No lo saben ¿Cuál es su trabajo? Yo No, aún no Bueno Bueno Me dijo que tenía Una organización Sí, sí Yo Soy el dueño Del vainilla ¿Lo conoce usted Del negocio? ¿El vainilla? Sí, el vainilla ¿Este bar, no? Ajá Sí, señorita Pues Yo creo que lo conocí Antes de usted ¿No? Creo que sí, señorita Pero en circunstancias Bastante Catastróficas Mis compañeros Sí Ajá De hecho Ahora que te tengo aquí ¿Sabes algo? Ni siquiera Me es tiempo De contestarte Ante lo que me dijiste Ah Por cierto, señorita Yo me fui muy indignado Ese día Pues Debes escuchar Mi versión Ok Dime tu versión Ok Primero que todo Yo no sabía Que había pasado Solamente Me comentaron Así de pasón Que él me pegó Y por eso Estaba yo allí Pero si tú Me dices a mí Qué fue lo que pasó Realmente Pues obviamente Lo denunciaría Los policías A mí me dijeron Que tú sí sabías Y que no querías Denunciar No, señor Yo no sabía A mí me habían comentado Pero no me dijeron Realmente Qué fue lo que pasó Aparte No tenía Ni un certificado médico O sea No sé qué pasó Solamente me dijeron Que alguien me había ayudado Y listo Lo bueno es que Yo Yo te presté Primero los auxilios Y De ahí llegó la policía Se llevaron al hombre Lo multaron Luego te Ayudó un médico A ti Luego el vehículo No aparecía Para dar parte forense Se formó Un descontrol Y finalmente El policía me dijo La niña no quiere Demandar al sujeto No podemos hacer nada Muchas gracias a ustedes Por haber venido a testificar Pero se cierra el caso Y hasta ahí Entonces por eso Yo salí tan indignado contigo Y te dije que Yo le había tratado De colaborar Pero que si usted No hacía respetar Sus derechos Yo no los podía Respetar Pues a mi me pareció Muy grosero Y yo dije Como que ¿Qué? Bueno Yo no te quería Ofender en realidad Yo quería que Denunciaras Que Hicieras pagar A este cabrón Por lo que te hizo Sí De hecho Ni siquiera Le he hablado Bueno O sea Era mi amigo O es Mi amigo Y estaba enamorado De ti No sé Ni idea Ok No lo creo Porque es gay ¿Era? ¿Lo has visto ahí Mal estacionado? Mi papá Muchísimas gracias Todo sirve Parcero Muchas gracias Por eso me golpeó Porque yo lo dije Ah Recuerdo Recuerdo que algo dijiste Pero yo pensé Que eran plan Broma Para quitártelo de encima Cuando él ya sacó Los puñetazos Y comenzó a repartir Y después Mis muchachos Lo noquearon a él Pues no El uno que tiene El pelito azul Es el novio Entonces Él como que no le gustó Que yo lo dijera Ahí en público Uy Si viera que yo Hoy estuve de paseo Con el de pelo azul ¿Así? Si Pero bueno Es algo que Que No lo encontramos Le gustó la camioneta Y dijo que si le damos Una vuelta Y le dimos una vueltica Por el norte Y volvimos a la ciudad No O sea Él es muy Es muy genial Él Es mi amigo también Y creo que Escúchame Creo que el que te pegó Se cambió el look Y está ahora De pelo castaño Ahora que me acuerdo Si Ok Para que veas que Y ahorita estaba Allá en el garaje Ok ¿Ves que Nuestro encuentro Es producto Del destino? ¿Cómo del destino? Pues teníamos Cosas inconclusas Por resolver Señorita Bueno Yo no lo reconocía Porque ese día Lleva traje Es que estoy Estaba en una Marcha activista Porque los policías De esta ciudad Están tocando Los ciudadanos En las requisas Entonces Estaba en una marcha Y estábamos dando Unas entrevistas Ahí Para denunciar eso Y ya luego Fue que fui ahí Al garaje Yo estaba con un amigo Que justo ahora Me está hablando Qué pesar Qué pesar Muchacho Yo te Te robé En los buenos términos Unos minutos Y pues mira Qué buena conversa Que hemos tenido Sí La verdad Y señorita Mira yo soy un hombre Antes que nada Un caballero Y si en ese momento Te hablé un poco fuerte Es porque me indigna Muchísimo Que si A una señorita La maltraten Ella no esté dispuesta A denunciar Sobre todo yo Como representante De Derechos humanos Ah no pasa nada Pues ese día Si Quedé un poco Fuera de base Porque Pues no me disculpo De tiempo A responderte Pero No pasa nada Entiendo igual Vale vale Señorita Está como Desesperado ese muchacho Porque lo dejaste solo Eh me dice Que ya se va Que donde estoy Para despedirse Ah entonces Vamos hacia el centro Tú deseas Conservar mi número Para tomar algo Algún día O eso Vale Te lo digo En segundos Vale Hostia puta 064398 064398 064398 064398 Jaime Vanila 064398 Ok Megan Ha sido un gusto Esta conversación Vamos para el garaje Listo Vamos ¿Quieres que conduzca yo? ¿Conseja conduciendo? No vamos Ya te llevo Hay que aprovechar Vale Pero salta antes Que tienes un chicle Y de pronto Nos estrellamos Ay Mira Que acrobática Usted hará crossfit O algo así Muy flexible Me gusta el gym Vale señorita Cualquier cosa Que usted necesite Me puede Textear Textear ahí Por el número Y Quedamos en algo Vale Listo 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 De uno Que me atormenta El corazón ¿Cómo? Que talento Que talento Señorita ¿Ve? Eso puede ser Otras de las cosas Que le apasionan Por ejemplo Cantar O bailar Bueno No canto Muy bien A veces Solo canto Para fastidiar A mis amigos Ah entiendo Pues a mi me gusta Como canta La verdad Lo hace bastante bien Gracias Esa es otra De mis pasiones Pero Pero es difícil Que yo Cante Para una persona ¿Te da pena? ¿Cómo? ¿Te da pena? No Pero me parece Que es algo Bastante valioso ¿Sabes? Bueno Depende también La canción Bueno Sí Porque si te canto Aquí un Bad Bunny Pues no va a ser Nada Especial Pero Hombre Yo soy más romántico Como te decía Ay yo no Ay pero yo sí ¿Cómo vamos a equilibrar Eso ahí hombre? No 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 O sea Es Es interesante eso Ok Si es así pues A mi me parece Como que No Bueno Ya iremos viendo Que tal te parece Esa situación Sí sí Y gracias por la vuelta De nada Aún gustas Omega Muy lindo tu carro Igualmente Aunque no conozco tu moto Pero Supongo que es muy bonita Así como Como tú Bueno Otro día La conoces por ahí Vale vale Perfecto Que vaya todo bien Chaíto Chaíto Hola Eh sí Creo que ya La ley nada más que hacer en la ciudad ¿O qué me propones? ¿Qué te pones a hacer? Todo el mundo Vendriándose a la arena Sí papi Eh No se puede subir Samu Eh No No estoy intentando subir A ver A ver ¿Para dónde vamos? Va Espérate que Ahí hay Sigue el Sigue el periódico No 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 ¿Qué pasó? Mire El periódico La última noticia ¿Cómo? 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 Vamos para allá Corriendo Márqueme Márqueme En el negocio No 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 Gracias por ver el video.